Un saludo con muchísimo gusto y bueno, vamos, vamos con el resultado de la encuesta porque la pregunta fue ¿Qué conductor de el programa hoy te cae mejor? Ok, esa era la pregunta que se lanzó en este canal el día de ayer, ahí les digo cuántos votos tuvimos, tuvimos muchísimos votos, estas encuestas acuérdense que ahorita las está haciendo su servidor y tuvimos 9000 votos, 9000 votos de los baranduleros y el primerísimo lugar es para Paul Stanley. Es el conductor que mejor les cae a los faranduleros, a los 9000 faranduleros que votaron, el 39% de los votos fueron para Paul, es el que mejor les cae, así que felicidades a Paul Stanley porque miren, la verdad es que esto es un ejercicio muy interesante, las encuestas que hacemos en este canal siempre nos arrojan datos importantes, datos duros, sobre la popularidad o la poca popularidad también o la empatía que ustedes pueden llegar a tener por alguien. Segundo lugar, Galilea Montijo, 23% de la votación fue para Galilea Montijo en la pregunta de ¿Qué conductor del programa hoy te cae mejor? Tercer lugar, Raúl Araiza, 20%, 20% de la votación, cuarto lugar, Andrea Legarreta con el 11% de los votos y en el último, deshonroso, asqueroso, según dice Jesús Ibarra, el producer, Arada la Torre, 8%, 8% de los votos, ahí están los resultados, voto por voto, voto por voto, ¿Y qué tal? ¿Votaron o no? ¿Qué onda con eso? ¿Votaron en esta encuesta? Ok, vamos a empezar a saludar, dice, ¿Qué bueno que estás Alex hoy en vivo? Dice MH, claro, aquí consintiéndolos, los calle, ¿Quién los calle? Lili Golili, saludos desde Parral, Chihuahua, paisana, gracias, ahora vamos a ver quién más, aquí estamos viéndote en familia Alexito y con la nueva farandulera que nació hace una semana, Monse, si es cierto, saludos Monse Reyes, vi tu publicación, este, nada más que creo que la vi cuando andaba ahí en, ya sabes, en los Cancuns, y andaba yo corre y corre por todos lados, Y pues, solo veía las cosas y luego ya me salía rápido, pero me da muchísimo gusto, felicidades por el nacimiento, felicidades, Sandra Dávila, hola Alexito, saludos, qué bueno que hoy estás en vivo, gracias Sandra, muchas gracias por estarnos acompañando, Y bueno, vayan, por supuesto, compartiendo el video, me hace muy feliz cuando lo comparten en Facebook, y también, por supuesto, vayan dándole el me gusta aquí en la plataforma de YouTube, a través de los dos canales que transmitimos, voy a leer ahora en YouTube, ¿Quién anda por acá? Abdel de la Rosa fue el primero, Miguel Ángel Maldonado, Lupe Vadillo, Eli Dermacías, Fabiola Mendoza, Rosy Martínez, ya está lista para el chisme, Montcar, Luisito Landeros, Pati Guido, Esther Gómez, Guadalupe García desde la CDMX, Dice José González, Alex, si no me saludas, me voy, pues ahora te quedas, ahora te quedas, porque ya te saludé, ¿Cómo de que no? Paloma Sainz, saludos paisanito, gracias Paloma, Y la verdad me da siempre mucho gusto ver tanto conectado, hoy día atípico, regularmente no transmitimos los sábados, así que hoy en particular es muy importante Que nos pongan emojis, que nos manden buena vibra, que nos pongan el me gusta